Municipalidad Distrital San Pedro de Chaná Recepción de la obra Mejoramiento de la vía magisterial del Centro Poblado de Bichón El día jueves 17 de mayo, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de nuestra Municipalidad de San Pedro de Chaná realizó la recepción de esta importante vía, mejoramiento de la vía magisterial de Bichón en su segunda etapa Estando presente, Presidente de la Comunidad Campesina, Gerente Municipal, Asistente Pobladores Las palabras de bienvenida, estuvo a cargo del Presidente de la Comunidad Buenas tardes, señor fiscal, y público presentes, señor empresario, muy buenas tardes Y si, para mi, como autoridad del pueblo de Bichón, es una alegría que ven una obra a beneficio de nuestra comunidad Creo que toda la población esperamos la mejora del pueblo Y si, esta pavimentación es una mejora del pueblo Y yo creo que toda la población estamos agradecidos Por una obra que nos va a servir a futuro Hasta para nuestros hijos Y así, muchas gracias Por cederme esta palabra Señores ingenieros, señores regidores Ojalá que vengan otras obras más A beneficio de nuestro pueblo Esa es mi palabra El agente municipal agradeció por esta oportunidad Y agradecemos Esta obra Se ha mejorado nuestra orientación Y también se agradece a todos los trabajadores que han trabajado Que se han quedado satisfechos En esta obra El ingeniero Dionel Mota Manifestó los componentes y metas de este proyecto Hemos constatado que tiene 73 metros lineales De igual forma tenemos 80 metros de pavimento De un ancho variable de 5 metros Se ha constatado que tiene 82 metros con 40 De igual forma tenemos el alcantarillado pluvial Que igualmente tiene las metas 70 metros lineales Asimismo como veredas en ambos lados Que hacen un acumulado de 150 metros lineales Verificando las metas Se ha cumplido de acuerdo al expediente técnico Igualmente tenemos En los informes presentados por el contratista Tenemos la calidad del concreto Que han cumplido de acuerdo al expediente técnico Por lo que mi persona Y lo que son el comité Estamos constatando que la obra se ha cumplido al 100% De igual forma quiero recalcar Que la empresa también De igual forma debe hacer sus pagos al 100% No debería tener deudas Tanto con los trabajadores Aquí del lugar de Bichón Estas son las obras que viene realizando La gestión liderada por nuestro alcalde Yanchicho El antes Y el después Nos ayudan a mejorar diariamente La calidad de vida Del centro poblado de Bichón Dejando obras al 100% Generando trabajo Y permitiendo la mejor transitabilidad Peatonal y vehicular De este gran sector El objetivo de nuestro alcalde Es dejar pavimentado El 100% en todo nuestro distrito Para que nuestra población bichonina Tenga mejor transitabilidad Peatonal y vehicular Seguiremos trabajando Trabajando para el desarrollo Eudomilio Collazos Verde Alcalde Oficina de Imagen Institucional Trabajando para el dia Paraná Y Gracias.